Es momento de cuidar tu cabello con Bella Aurora Stilman. Más cabello para ellos y más cabello para ellas. Recuerda utilizar el tónico capilar de Bella Aurora. Vamos a ver los beneficios. Bella Aurora Stilman te presenta su tónico capilar para hombre y para mujer, elaborado con extractos naturales que estimulan el crecimiento capilar, como el romero, sábila y vitamina E, que nutren y fortalecen el cabello, mejorando su textura y apariencia, dejándolo suave, manejable y con un fresco aroma. Bella Aurora Stilman, con más de 133 años en el mercado. Recuerda que si no es Stilman, no es la original.